Esta familia del barrio Campín denuncia que fue víctima de un posible abuso de autoridad cuando miembros de la policía irrumpieron su domicilio en busca de drogas ilícitas. Inrumpieron a las horas de la madrugada, tres y cuarto más o menos de la madrugada. Personas dijeron que eran de la policía y de la Sijín. Golpearon la puerta principal, la reja, la dañaron la puerta y la puerta a la habitación de mi mamá. En esta casa solo viven tres personas, mi abuela que tiene 93 años, mi mamá que tiene 60 años y el esposo de ella que tiene 57 años. Según ellos dijeron que porque habían denunciado de que acá se vendían estupefacientes, pero sorpresa para ellos porque acá, primero, acá no se venden eso y se dieron cuenta que aquí las personas son mayores de edad. Esta familia sufrió un atentado en el año 2013. En este mes, el 10 de octubre, cumplieron tres años de haber sufrido un atentado en esta misma casa. Hicieron denuncias, se fueron un tiempo de acá y inclusive les brindaron, se hizo un documento donde supuestamente el gobierno le iba a dar protección a ellos y nunca, nunca, nunca recibimos nada. A otro miembro de esta familia igualmente le fue allanada a su casa este jueves. Horas más tarde, allá también hicieron un allanamiento cuando nosotros estábamos aquí apenas pasando el susto de lo que había pasado con mi mamá. La familia tiene una orden de protección por parte del Estado, pero según ella, la única vez que ha hecho presencia la autoridad ha sido hoy, pero para agredirlos.